Bien, buenas tardes. Voy a hacer un ejemplo. Aquí tengo lo que es el Every Circuit que ya lo han tenido que instalar. Sí, lo tenemos acá. Entonces voy a proceder a abrir la aplicación. Abrimos la aplicación. Voy a hacer esta pantallita que está aquí por demás. Y tenemos acá, vuelvo a repetir, como en el anterior video, ejemplos, algunos ejemplos de cómo poder hacer los trabajos. Entonces voy a hacer un ejemplo básico para que vayamos acordándonos. Está bien. Para poder entrar a pantalla de circuito tenemos lo que es el Workspace. Entonces estamos a Workspace y tenemos acá el de crear un nuevo circuito. Sí, tenemos acá. Entonces ingresamos a este lugar, crear nuevo circuito y listo. ¿Qué es lo que tenemos acá? En la parte superior está todo lo que son las herramientas. También ya nos ha generado con lo que es un conector a masa. Y aquí abajo lo tenemos para iniciar lo que es la simulación. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, acá ya tenemos lo que es fuente en alterna por la simbología. Fíjense que una batería. Sí, aquí un generador. Acá tenemos una resistencia. Acá tenemos un capacitor. Acá tenemos una bobina. Aquí seguimos teniendo masa. Y si recorremos hacia el lado de la derecha, fíjense, vamos a tener más. Por ejemplo, acá tenemos un voltímetro, un amperímetro, un oómetro, generadores. Acá tenemos un potenciómetro. Fíjense, ahí está el potenciómetro. Tenemos una fuente. Tenemos acá un interruptor. Tenemos acá un conmutador. ¿Sí? Entonces, diferentes tipos de componentes que nosotros podemos usar. ¿Sí? Acá tenemos lo que es el punto del foco. Tenemos el diodo LED. Tenemos transistores. Bueno, con puertas lógicas que lo van a ver cuando pasen digital. Tenemos acá, bueno, circuitos integrados. Y algunos que podemos añadir. ¿Cómo cargo un componente? Un ejemplo. Voy a cargar este de acá, esta fuente. Simplemente presiono y fíjense, automáticamente se aparece. Para moverlo, mantengo clic izquierdo presionado. Perdón, clic con mi dedo lo presiono y lo muevo. ¿Está bien? Por ejemplo, es una fuente. Si yo hago clic, si yo presiono el componente, en la parte de abajo, acá se van a fijar. ¿Sí? Va a ir cambiando. ¿Sí? Fíjense, yo voy a presionar pantalla en cualquier espacio y cambia. ¿Qué es lo que cambia? Ahora tengo lo que es el play. Pero si yo presiono el componente, se vuelve amarillo el componente y tengo diferentes opciones. ¿Qué son las opciones? Por ejemplo, tengo el primero que dice Voltage Sure. Ingreso acá y puedo cambiar el voltaje. Aquí está. Puede ir moviendo, moviendo, moviendo. Digamos, quiero 9 voltios. Ahí está. Y ahora tiene 9 voltios en generado. Y listo. Presiono otra vez. Voy a hacer algo sencillo. Voy a hacer un pequeño... Vamos a hacer dos LEDs en paralelo con su interruptor. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito yo para el LED? Necesito que esté protegido por una resistencia. Sabemos, esta es la resistencia, la cargo. Y también la puedo virar. ¿No? Fíjense, aquí abajo. Acá está. En esta herramienta puedo virar. ¿Está bien? Entonces, primero siempre selecciono el componente que se marque de amarillo y puedo girar. De igual manera, cuando he presionado, puedo ir a herramientas y aquí tengo para darle un valor. En este caso, tengo que reducir. Digamos, 300 ohmios. Listo. Ahora dijimos que vamos a conectar para... con un interruptor. Busquemos un interruptor. Tengo por acá un interruptor. Lo tengo acá. Se carga. Entonces, vamos a ir acomodando poco a poco. Cosa de que el espacio también nos dé. Nos rinda. Ahí tenemos. ¿Sí? Entonces, tengo el interruptor. Y ahí nos faltarían los LEDs. Entonces, voy a cargar los LEDs. Tengo acá un LED. Y tengo el segundo LED. Es que simplemente voy a ir colocando para hacer la conexión. Bien. Entonces, hemos hecho la conexión. Perdón. Hemos sacado los componentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a conectar. ¿Sí? Pero veamos qué herramientas más podemos tener acá. Fíjense. Podemos elegir también el color. ¿Sí? Entonces, digamos un verde y a este otro un color azul. Listo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hago ahora? Voy a unir. ¿Cómo voy a unir? Lo voy a unir de este punto a este punto. O sea, voy a utilizar estos puntos. Entonces, simplemente presiono. Fíjense, se marca. Voy con quien quiero unir y se une. Vengo acá, presiono, presiono, se une. Vengo por acá, presiono, presiono, se uno. Vengo por acá, presiono, se une. ¿Sí? Entonces, también podemos modificar un poquito el circuito para que quede mejor. Luego, de acá, acá, que sería la masa. De acá, de acá, de este punto ahí. Y lo que es la masa. Que este lo vamos a acortar un poco. Listo. Ya tenemos. ¿Verdad? Tengo aquí un simple circuito que va a iluminar, va a iluminar dos LEDs protegidos por una resistencia que están en paralelo. Los LEDs en paralelo para una resistencia. Tenemos el interruptor y lo que es la fuente de alimentación. ¿Qué procede? Procede ahora darle play, o sea, hacer que simule, realizar la simulación. Presiono. ¿Y qué está pasando en este momento? Nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el interruptor está abierto. Si ustedes se fijan acá, fíjense, acá hay cero voltios, cero voltios, cero voltios. Quiere decir que no está llegando nada. Cuando yo cierro el interruptor, empieza a circular energía. Y al circular energía, empiezan a iluminar. Entonces, acá, por ejemplo, me está mostrando que está recorriendo 23.5 miliamperes y está llegando a cada LED 1.94 voltios. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos realizar lo que es una pequeña simulación. Entonces, fíjense, sencillo, la manera que hemos podido hacer un pequeño circuito. ¿Está bien? Bien, vamos a agregar algo acá. Vamos a cambiar. Quiero borrar esto. Fíjense, vamos a borrar esta conexión. ¿Cómo borro? Cada que yo presione, vamos a ampliar. Perdón, tenemos que detener. Ahora sí. Presiono y podemos quitarla. Vengo por acá, presiono y quito las líneas. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar dos resistencias. ¿Sí? Dos resistencias. Entonces, voy a colocar otra más. Sí. Ahí está. La vamos a virar. También quiero que sea de 300. De 300 ohmios. Ahí está, 300 ohmios. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que este va a ser para este LED. Y este va a ser para este LED. Pero vamos a utilizar, en este caso, un conmutador. ¿Qué quiere decir? Que el interruptor ya no lo necesito. Lo vamos a eliminar. Entonces, voy a ir a un conmutador. Ya que esto un poquito nos sirve para parte eléctrica. Más que todo que han debido ver. Entonces, este punto acá. Y este punto acá. Y mando a alimentación. Entonces, ustedes se fijan. Va a alimentar al circuito. Pero, en este caso, de acuerdo al interruptor. ¿Sí? De acuerdo al interruptor. Está pasando energía por acá. A ver. Está pasando energía por acá. Viene por acá. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo haga play. Va a estar prendido este LED. Pero cuando yo presione. Cuando yo presione. El conmutador va a cambiar la dirección de energía, de alimentación. ¿Verdad? Entonces, probemos. Pongo play. Y fíjense. Está iluminando el LED azul. Si yo presiono el conmutador. Cambio de estado. Ilumina el LED verde. También otro tipo de circuito. También otro tipo de circuito que podemos utilizar. Quiero medir su tensión. Quiero medir la tensión. Entonces, hace rato decíamos que tenemos acá lo que es el amperímetro o voltímetro. Voy a colocar un voltímetro. Quiero saber. Quiero saber. A ver. Bueno. En este punto. ¿Qué tensión llega? Presionamos. Acá. Ponemos play. Y fíjense. Me está mostrando acá. Aquí está el valor. Una tensión de 2.02 voltios que está llegando al LED. Lo mismo podemos hacer con el amperímetro. Para medir qué corriente. Pero ustedes se fijan. En el momento de la simulación. Nos muestra. Nos está mostrando. Por ejemplo, ahorita. Cuánta corriente está generando. Cuánto está llegando al LED. Entonces, ya genera. Pero esto para que tengan conocimiento. Entonces, espero esté un poco mejor entendido. Lo que les voy a pedir el día de hoy. Es de que puedan practicar estos sencillos circuitos. Hacer con LEDs. Interruptorcitos. Identifiquen acá arriba. ¿Qué son estos componentes? La mayoría de estos componentes. Ustedes ya conocen. Ya conocen. Este es, por ejemplo, un pulsadorcito. Un pulsador. Tenemos aquí un punto de iluminación. Tenemos un motorcito. Tenemos un transistor. Este es un PNP. Un NPN. O NPNPNP. Tenemos generador de señal. Bueno, eso no han llevado todavía. Tampoco estos componentes de acá. Sí, entonces la práctica de hoy es practicar. Ustedes realizar diferentes circuitos. Vamos a ir identificando todo lo que tengamos acá arriba en lo que son las herramientas.